¡Suscríbete! Pues la verdad es que lo que más me atrajo es el elenco y el guión. Bueno, me gustó el guión, lo leí, me interesó el personaje, este hombre gris que vive feliz en ese pequeñísimo mundo. Y luego me apetecía mucho trabajar con Fer y me apetecía, conocía de los seis protas, había trabajado con Malena y con Kira y al resto no lo conocía y me apetecía mucho currar con ella. Bueno, los dos tienen un negocio, uno es pescadero y el otro es chanchichero y otros venden embutidos y los dos aman profundamente su trabajo. Entonces, en ese sentido, pues sí, hay una conexión. Lo que pasa es que son claves, son, son, funcionan distintos. Son una comedia mucho más histriónica y donde el personaje es más de un personaje de cómic, ¿no? Que es capaz de electrocutar a su vecino porque piensa diferente a él, ¿no? Y en este caso es un personaje mucho más naturalista, ¿no? El personaje de la película, ¿no? Que sufre, pues porque la hija no le pase nada, que el novio de la hija no sea una mala persona, porque la mujer, bueno, que sufre por el día a día, mucho más naturalista en general. Bueno, hacer reír tiene un plus, o sea, cuando tú escribes un guión, cuando tienes el argumento dramático, el guión ya lo tienes. Cuando tienes la escaleta, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Cuando tienes el guión de una comedia, luego hay que dialogarlo y el diálogo es lo que te da ese plus de comedia, ¿no? Y en el caso de la interpretación, pues un poco parecido. Yo me lo tomo muy en serio, yo creo que la comedia a la hora de trabajar te la tienes que tomar igual de en serio que el drama, que es muy importante, el guión, bueno, es fundamental el guión. Y no sé, yo me tomo a la hora de trabajar el drama como la comedia, ¿no? No distingo uno de otro, ¿no? Estás contando una historia y muchas veces utilizas la comedia para contar, yo que también escribo, pues para contar lo que te interesa, pues utilizas la comedia o utilizas el drama. Bueno, no distingo. ¿Quién estropeaba más tomas? Me has preguntado. Bueno, ¿sabes qué pasa? Que cuando tú no conoces a un actor, al principio no puedes evitar mirarlo como público. Entonces yo con Kira y Malena ya he trabajado. Con los otros cuatro, no. Entonces lo que sucede es que al principio, pues te ríes más con ellos. O sea, yo con Roberto, que tengo bastantes secuencias, no había currado nunca y me hacía mucha gracia. Entonces, al principio, pues te sales un poco del personaje y te da la risa más. Sí, sí. Ah, con María muy bien. La verdad que a ella nunca, jamás, habíamos coincidido. Nos apetecía mucho, primero, habíamos coincidido en un estreno y cosas. Primero hablar y luego ensayar entre nosotros. Quedamos al margen del director para preparar el personaje. Ella se lo toma, yo me lo tomo en serio, ella se lo toma más en serio todavía. Quiero decir que yo creo que trabajamos bastante parecido en ese sentido. Creemos, somos muy partidarios de ensayar. Hay actores que no les gusta tanto ensayar y que prefieren la espontaneidad del momento. El momento no es el caso ni de él, ni de ella, ni mío. Entonces, en ese sentido, nos entendimos muy bien. Y cuando algo no nos funcionaba, nos gustaba compartirlo con el director, cuando nos parecía que el diálogo no fluía, pues si estábamos de acuerdo lo compartíamos con el director. Que nos hemos entendido muy bien. Y a la hora de hacer comedia, ¿cuál es mi referencia? Pues mi referencia... Mira, yo a la hora de hacer comedia, lo que más me importa es que la comedia sea un reflejo social y que no esté basada en la chorrada y en la nada. O sea, me gusta eso, utilizar la comedia para contar cosas que me importan. Mis referentes, Woody Allen, es para mí un top absoluto, porque habla de sus problemas personales a través de la comedia y creo que lo hace francamente bien. Yo, bueno, mis referentes a la... Bueno, yo como también he escrito muchos guiones de comedia en Cataluña y tal, pues yo qué sé, Friends, Frasier... Y pues eran las series de referencia de la época Roussaint y cosas de estas, ¿no? Pero bueno, yo creo que Woody Allen es una persona que me he chupado todas sus pelis y varias veces. Bueno, yo creo que la comedia te ayuda a desconectar de la realidad y lo que de alguna forma percibo yo en la calle cuando la gente se te acerca, pues las frases que te dicen es, mira, muchas gracias porque tengo a mi marido que ha estado muy malo y hemos disfrutado mucho y hemos desconectado, nos ha servido para que nos dé el aire y para olvidarnos un poco del problema que estamos teniendo o estamos en el paro y no nos está yendo bien, pero bueno, el rato que estamos con vosotros, pues es eso. Yo creo que te ayuda a desconectar de la realidad y te ayuda a reírse siempre, es bueno, ¿no? Es liberador, de alguna forma. Bueno, hombre, hay mucho del actor en la interpretación de lo que tienes dentro y tú eres ya consciente de lo que transmites. Y si quieres, tú decides si quieres hacerlo más tierno, más frío, pero bueno, la vivencia personal siempre se usa a la hora de construir un personaje, pero bueno, no hace falta ser un asesino para interpretarlo. Pues con muchos, yo qué sé, me gustaría coincidir con Javi Cámara o con Javi Gutiérrez, no sé, y con muchos más, muchos más. Los chicos marcaron una división. ¿Vuiste tú lo que querías venir a una isla primitiva? Privada. Olvidar. ¡Qué barbaridad! Te me fío. ¿Qué niño es? ¡Hola! ¿Hemos un castillo? Papá, tengo 18 años. ¿Qué haces? Estos son capaces de atrinchearse y no dejarlos entrar. Papá. Papá. ... ... ...